Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video review de vehículos escala, como el titulo ya lo indicó vamos a echarle un vistazo al 2JC de Hot Wheels, antes de empezar les recuerdo que este video va dirigido a coleccionistas adultos y si eres menor de 13 años no eres bienvenido a este canal, este cartón con varias tonalidades de azul y una silueta de pistas y sets de juego apenas visibles, tiene en la esquina el logo de Hot Wheels Legends Tour, en el centro el logo de Hot Wheels, abajo de este una imagen del vehículo en cuestión y el distintivo It's Not The Same Without The Flame, protegido por este blister transparente tenemos al vehículo totalmente visible, debajo tenemos el nombre 2JC y en la derecha el distintivo de la serie HW Dream Garage, indicando que es el primero en una serie de 10, al reverso vemos de nuevo el nombre del vehículo, la fotografía del diseñador con su vehículo, el distintivo de la serie HW Dream Garage, el código y la invitación para agregarlo a la colección virtual, la advertencia asfixia de que si te traga las piezas te puedes ahogar, todos los detalles de la fabricación e importación, el logo de Mattel y el código de barras, y ya que hablamos del empaque podemos sacar de este al vehículo y verlo más detalladamente, el 2JC, juego de palabras del motor 2JZ del Toyota Supra, es el ganador del evento Hot Wheels Legends Tour, en el que de 15 finalistas que crearon un vehículo personalizado tal como lo sería un auto Hot Wheels, uno de ellos tuvo la oportunidad de ver su propio coche inmortalizado como un auto en miniatura, el auto fue construido completamente a mano por Luis Rodríguez, inspirado en un corredor Leicester con un toque futurista, ha aparecido en muchas exhibiciones de autos, videos de YouTube y revistas automotrices, vemos que la carrocería de metal fundido es plateada y los tornillos que unen a los paneles están texturizados, en el molde también se incluyen los tubos de escape y las tomas de aire en la parte de arriba y en los costados, ambos lados son decorados por paneles blancos y negros, marcas rojas, el logo de Hot Wheels y el nombre del vehículo en la parte inferior, el parabrisas es una pieza de plástico translúcido amarillo y al igual que la carrocería está texturizado, parte de la zona trasera y los alerones fueron creados con plástico negro, los neumáticos son el tipo 10 SP con los rines grises y como en algunos modelos las llantas traseras son más grandes que las llantas delanteras, y por último el chasis de metal negro tiene algunos detalles, el logo de Hot Wheels, el nombre, el año, la marca, el lugar de origen y los dos remaches que unen a las piezas, y sin duda vemos porque este vehículo fue ganador de este concurso, es una pieza ideal para añadir a la colección, además de esta versión existe un 2Jetzy color azul, dándonos más variedad a la hora de coleccionar, no duden en conseguir este auto tanto para coleccionar como para conmemorar este evento que permite a muchos formar parte de la historia de Hot Wheels, y esto ha sido todo por ahora, espero que este video les haya gustado y como siempre les haya sido útil, les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen y revisar mis demás videos, yo me despido y nos vemos en otro video, End Offline